Ah mira, aquí vienen. Hola, y yo, pero no me dejes a mí. Para usar el propulsor de voz. Vale. Uno menos. Vámonos para atrás. Que se cargan el GOS. Buah, está guapo, eh, tío. La haces para allá, la haces para acá. Mi GOS se va a la mierda. Corre para atrás, corre para atrás. A la mierda el GOS. La nave es una pasada, tío. Y la nave se maneja mil veces mejor que el vehículo, tío. Porque ya es como un de esto de verdad, ¿sabes? O sea... Vale, se ha ido. Que ya ves, se maneja mil veces mejor. Muérete, puto. A ver qué hay aquí arriba, ¿vale? Mira, allí hay una señal de algo. Este túnel lleva hasta el puente. Está lleno de ratas, ya me entiendes. Pero es mejor que nada. ¿Lo has dicho preguntando o afirmando? Ah, chicos, me subo con vosotros y me esperáis. Yo no quiero conducir. Conducís vosotros, ¿vale? Venga, abrón. Bienvenido al mundo, jefe. Vámonos. La he tirado yo sin querer. He estado analizando la charla táctica del Júbeno. Están sorprendidos, confundidos. Creo que nos esperaban que estuviéramos aquí. No tú y yo, sino todos nosotros. La humanidad. En el juego. Es raro, lo sé. Pero sí que explica por qué vinieron aquí con una blota tan producida. Ya estamos. Tengo que bajarme, tío, a coger munición, tío. Si no, no... No lo paso bien, tío. Sin disparar, tío. Joder. Vamos por aquí. Ahora, vámonos. Esperadme, putos. Que se van sin mí, tío. Que se van sin mí los hijos de la gran puta. Hostia, qué calor está empezando a hacer aquí ya, eh. No puedo subir aquí, ¿no? Vale. El vehículo se ha ido a la puta, ¿no? Vale. He cogido granadas, granadas, vale. 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 Hombre, mosquitos estos. Gracias. ¿Qué haces? A la mierda. ¿Hay otro ahí? ¿O ha sido ese el que me ha dado, no? ¿No? 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 V Yok por aquí. ¿No? 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 ¿Más la Dá condensión? ¿No? Como revienta el buff Y todo lo que le ve Mira este ¿Qué es eso? Mira las patas del bicho ese Una araña, loco Ese va a ser el boss Voy por ti, cabrón ¿Quién dispara por aquí? Ese disparaba, ¿no? Vale Sigamos Buah, como mola, tío Punto de control Atau al porculo Vámonos Mira más naves, tío A por ellas O sea, que guapo el boss, tío Puede, ¿muedes o no mueves? ¡Vale! 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 Vete a tomar por culo A por el otro Hay otro allí Punto de control De puta madre Hombre, llevo ya una vez y una mierda Pero bueno, se hace lo que se puede Chicos, que queréis Aquí vengo a darte por culo Nunca mejor dicho Revienta ya Ahí estamos Y ahora por esta gente Otro Otro No, no, me mates No, mierda No me queda esto solo Vale Vale, cayó Cayó ¿Quién queda? Ya, ¿no? Yo creo que ya No puedo pasar para allá con la nave Pase, hija puta Pase, hija puta Que quiero seguir con la nave Pase, hija puta No me permite pasarte Porque Ahí estamos Nos atravesó como si nada Cohetes Calibre cincuenta Ni un rascuño ¿Dónde está el resto de su sección? Cayó, sargento Y si no salimos de aquí Nosotros también lo haremos, señor ¿Marín de andado? No, no, señor Entonces escuche El jefe va a subir a este tanque Cruzar el puente Y hacer Todo hijo del perro extraterrestre Que sea tan estúpido Como para interponerse Entre él y el profeta del pesar Ya pueden ir calmándose Porque van a ir con él ¿Qué hay del escarabro? Ya lo hemos hecho en las simulaciones Son duros Pero no invencibles Quédense con el jefe maestro Él sabrá qué hacer Vale Hombre Y el negro Bueno, montémonos en el tanque Ha dicho, ¿no? Venga, va Sube, sube Subí, chicos Disculpad Que le he dado antes de tiempo Lo sé Vámonos Guau, qué guapo, tío Hemos manejado Ya Varios vehículos Vamos allá Adelante Vamos allá Adelante Anda, que duran bastante, tío Los dos Un tiro Un tiro y caen, ¿sabes? ¿Hay alguno detrás? De que toca hacer Una sustitución No, no Vale No te das Cojones Ahora podemos parar Que nos están disparando Vamos Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí ¿Todo de control? De puta madre Hostia Está roto el suelo Tío Toma 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 Ah, sube Sube ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No flipes Guau, qué guapo, tío ¿Hay alguno atrás, tío? Míralo Vamos al porculo Vale, punto de control Guau, qué guapada, tío Un flip, eh Un flip de la sensación, es Flipante, tío De verdad, tío Os digo yo que no No es igual verlo Que jugarlo, tío Es una flipada, tío Menudo recibimiento Punto de control Por culo, cabrones Me han matado a los soldados Que algo harán, eh Algo harán Pero ya no hacen nada Ya están muertos Eh, puto Vale, punto de control Wow Flipes, tío Flipes, de verdad Son míos Son míos, vale Es que Los he visto con forma De, de, del auto De antes Digo Serán míos O no Ahora, el jueves Se estrena el trailer De la película De Mario Una maravilla ¿Verdad, tío? Me tengo que bajar Al otro lado Estará muy estrecho, señor Use esto ¿Que use qué? Me ha dicho que use eso Pero no sé de qué El vehículo ¿Se refiere? No sé a qué se refiere A esto Al vehículo Claro Como he dicho Usé esto Yo pensaba Que se No, que no sé ¿Y tú que tienes ganas De verla, no, Andrés? Ahora ya veréis La mierda De los nintenderos Diciendo La revolución La revolución El Mario El Mario Perra tu cara El retrocabeza Diciéndonos una maravilla El otro igual Ya sabéis Los típicos que Mierda, tío Basura Ahí lo llevo ahí Cabrón La tiro arriba Bien Si tuviera que tirarla arriba Por el anillo Por el anillo, tío Que anillo Ah, el halo Vale, vale, vale La serie de Cyberpunk Hasta revivió las ventas Del juego Bueno, eso siempre pasa Ahora ya verá Como cuando salga La serie de las hojas Cómo se va a vender Más el juego ¿Sabes? Sea la serie Mala o buena Yo creo que eso Siempre pasa Creo, eh No sé ¿Por aquí? Yo me he dado mucho Lo de la anillo Me he gustado mucho Lo de Ciberpan Yo ni idea, tío Vale Cargando O sea Vamos bien ¿Vale? Guau Hola Mirad la zona, tío Y allí El bicho aquel Guau Me matan ya Me mataron, tío Guau Esta zona va a costar, eh Ja, ja Pues no tengo ni idea, tío No Jugué un pelín A Ciberpan Y no me No me No me No me he dado, ¿verdad? Mira cómo se han subido allí Y me matan de dos tiros Aquí hay que ir con pies de plomizos, tío Todo lo que maté ahora Hostia ¿Quién me está dando? Aquel cabrón Ah, ya no tengo balas A ver A ver